Ya tenemos nueva ciudad del amor. Y no, no me refiero a la francesa, sino a la española. ¡A la buena! Exacto, Madrid se ha convertido en la región con menos porcentaje de divorcios de toda España. ¿Pero por qué se produce este suceso? Pues no tengo ni la menor idea, la verdad. No lo sé. Porque esa es la mejor, la zona con menos divorcios. Es la que me tiene menos matrimonios, quizás. Porque vivimos muy bien todos en Madrid. Estamos encantados. Y entonces el buen rollo se contagia hasta en eso. Creo que porque aquí están los pisos más caros y en otros sitios están más baratos. El agua de Madrid, el sol de Madrid y todo oro de Madrid. Porque se aguantarán un poquito más cada uno, que es lo que tenemos que hacer. Que somos muy perseverantes y hay que luchar por lo que uno quiere. Por el cocido, que es de lo mejor que tiene Madrid. No sé, igual las parejas les gusta vivir aquí en Madrid. Lo desconozco, sinceramente. Se casa menos gente. Tal vez hay menos presión. ¿Por qué es la ciudad del amor? Porque no verá la tele. Que somos los mejores. No tengo ni idea. ¿Usted cree que el matrimonio da la felicidad? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues hombre, cada uno tiene que contar su experiencia, pero yo creo que sí, es dar la felicidad. ¿En su caso? Es buena cosa. En mi caso ha sido bastante bien, sí, sí. A mí sí, pero bueno, sobre todo que a lo mejor lo ve mi mujer, pero no todo el mundo creo que pueda decir eso. Creo que puede ser un factor dentro de la fórmula de la felicidad, pero no da el resultado. A mí me la dio y he estado 50 años casada. Seguro, seguro, hombre, porque yo llevo casada 60 años casi ya, fíjate. Una relación es complicada, pero si estás enamorado, sí. El amor, sí. El matrimonio, no necesariamente. Pues el matrimonio no sé, pero el amor, mucha. Depende, depende 100% de la persona. No lo sé, no te lo puedo decir por experiencia. Ya lo han escuchado. Estos son los motivos por los cuales los madrileños no se divorcian en comparación con el resto de España. Si quieren saber más información acerca de este tema, no dejen de leer el debate. ¡Gracias!